Nosotros no cambiamos de criterio. Nosotros apostamos por dar agua siempre, con todas las garantías. El abastecimiento es nuestra competencia y la tenemos que proteger. Y al riego, si podemos, sabemos que tenemos que ayudar, como hicimos en el año 2017. Pero ustedes cambian de opinión, dependiendo de qué del interlocutor que tengan delante. Y es verdad, es que además ustedes provocan vergüenza ajena a esta profesión, que verdaderamente es bonita, porque podemos hacer el bien a los almerienses. Pero ustedes se dedican a decir pulmonías. ¡Qué vergüenza, señores! Porque un político, por favor, no debe de mentir. Y, señores, por Dios les pido, si hablan de asuntos técnicos, profesionalícense. Señora Adriana, que la estoy escuchando, su argumento de meter sonda en los pozos de la desoladora en dos días. ¿Cree usted que puede tenerse en pie? Que no oyen personas que no entienden y que saben esas personas que ustedes están diciendo pulmonías. Y usted, señor Cazorla, dice usted que con cuatro duras y una tubería que hay en el espigón de los gatos, todo se arregla. Lo dijo usted en Interalmería. Ahora no lo ha dicho. A lo mejor le da vergüenza. ¿De verdad cree usted que la gente que le oye, que la gente se lo cree, que las almerienses no somos tontos? Un respeto. En el espigón de los gatos, que sepa usted, se lo digo yo, hay una tubería que tiene más de 50 años, que está en mal estado, que no cumple con la normativa actual, que no tiene autorización, que no sirve como toma abierta y está a kilómetros de la desoladora. Usted, cuando cuenta la teoría del espigón de los gatos, de verdad se la cree.